Con la presencia de un compañero militante, el señor Rodolfo Sánchez. Con la presencia de un compañero militante, el señor Leonardo da Vinci. Para la continuación, se escribieron las palabras conmemorativas de los concejales y del señor Eduardo Sánchez. En primer lugar, muchísimas gracias al señor Leonardo da Vinci y a todos los funcionarios y amigos que me permiten estar aquí, participando en un homenaje tan sencillo, tan importante, cada día que pasa es lo más importante que el gobierno de este arquitecto. Que a mí me ha dicho un privilegio y el que pueda participar de esta ceremonia. Gracias. 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 Gracias.